Copa llena, copa llena Que sirva en la copa bien llena Que quiero acabar con mi pena Copa llena, copa llena Que sirva en la copa bien llena Que quiero acabar con mi pena Otro éxito más, junto a mi amigo Frank Taluña y su grupo la contra Si amigo, esta vez con Troy y los Reyes Si Ay amigo Frank Círvame por favor Me encuentro en el bar de la esquina Con el corazón destrozado Pidiendo servir copa llena Para olvidar a la ingrata Que triste es amar sin ser amado Y querer a quien ya no me quiere Quien me quiere no la quiero Porque la quiero a ella Quien me quiere no la quiero Porque la quiero a ella Copa llena, copa llena Que sirva en la copa bien llena Que quiero acabar con mi pena Que quiero acabar con mi pena Copa llena, copa llena Que sirva en la copa bien llena Que quiero acabar con mi pena Que quiero acabar con mi pena Porque su amor lo he perdido Porque su amor lo he perdido Quiero acabar con mi vida Porque su amor lo he perdido Copa llena Copa llena Para todas mis tristezas Así son las cosas del amor Tú Mi amor prohibido La vida que nos tocó vivir a ti Y a mi Por nuestra historia A su salud Copa llena Copa llena Que sirva en la copa bien llena Quiero acabar con mi pena Copa llena, copa llena Que sirva en la copa bien llena Que quiero acabar con mi pena Quiero acabar con mi vida Porque su amor lo he perdido 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 Si amigo Troy, que para eso quedamos Fusion Records